Este tema de ganar fondos no reembolsables no solo para nosotros representó el apoyo económico, sino más bien es el apoyo completo que te genera estar avalado por el Ministerio de la Producción del Perú, estar avalado por ProInnovate porque el proceso, si bien es un proceso sencillo, la calificación y la metodología que tiene ProInnovate para elegir a los ganadores realmente es muy riguroso, es muy detallista y estamos felices pues obviamente de estar en Perú con Yacupura. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Esta semana le vamos a contar de un proyecto muy interesante que combina la salud, el ahorro y el cuidado del planeta. Mi nombre es Danilo Mendoza y yo soy el líder coordinador del proyecto Yacupura, que son filtros de agua y hemos llegado al Perú para hacer la nueva forma de tomar agua en casa. Nos encanta contar que nosotros somos parte de la segunda generación del concurso Startup Plug 2G y que es justamente organizado por el Ministerio de la Producción a través de este programa de ProInnovate y fuimos uno de los 30 ganadores del Startup Perú Plug 2G. El concurso Startup Perú Plug tiene como objetivo brindar cofinanciamiento y acompañamiento para la instalación de startups extranjeras en etapa de escalamiento que reconozcan al Perú como un mercado atractivo, encuentren valor de operar en él y permitan sofisticar y o diversificar la matriz económica del país. Pero haber ganado la segunda generación de este concurso significó algo más para la gente de Yacupura. Este tema de ganar fondos no reembolsables no solo para nosotros representó el apoyo económico, sino más bien es el apoyo completo que te genera estar avalado por el Ministerio de la Producción del Perú, estar avalado por ProInnovate porque el proceso, si bien es un proceso sencillo, la calificación y la metodología que tiene ProInnovate para elegir a los ganadores realmente es muy riguroso, es muy detallista y estamos felices pues obviamente de estar en Perú con Yacupura. A continuación, Danilo nos contará en qué consiste este proyecto. Son unos filtros de agua que sirven para tomar agua segura en la casa y es por eso que decimos somos la nueva forma de tomar agua en casa en el Perú. Lo que nosotros pretendemos hacer realmente es cambiar la forma en la que tomamos actualmente el agua en casa, olvidarnos de hervir el agua, olvidarnos de consumir en exceso las botellas de plástico. Con agua definitivamente creo que ya no vale la pena ni siquiera perder tiempo en explicar el daño que le hacemos al medio ambiente con eso. Y por otro lado, cuidar muchísimo de la economía de cada una de las familias peruanas a través de nuestros productos que se llaman Yacupura. Yacupura en Ecuador ya había empezado a comercializar sus productos desde el 2019. En Quito también recibieron el apoyo de una aceleradora y así, formando parte de este ecosistema, es que se enteran de la convocatoria de ProInnovate. Y ahí nos compartieron justamente las bases, vimos que realmente lo que buscaba el programa es resolver problemática que vive día a día muchísimas familias peruanas y obviamente nosotros nos dimos cuenta que nosotros teníamos una solución para una problemática tan básica y sencilla que es el consumo de agua segura en la casa. Así que nos motivamos, participamos y afortunadamente pues salimos ganadores y hoy estamos con Yacupura Perú, ya habilitados justamente a través de nuestra página web y algunos otros canales también. Este proyecto tiene una serie de beneficios de interés para la población que Danilo nos detalla a continuación. Yacu justamente proviene, cierto, del idioma quichua, significa agua. Nosotros nacimos como un emprendimiento de triple impacto. Es importante para todas las personas que nos escuchan entender este concepto del triple impacto, que es un emprendimiento que tiene un impacto positivo a nivel social, a nivel ambiental y en los usuarios también a nivel económico. Ese es un emprendimiento de triple impacto. El impacto social que nosotros generamos es cuidar de la salud de las personas a través de una mejor calidad de agua, cierto. Si nosotros tenemos agua segura en casa, agua pura, si nosotros podemos realmente tomarnos el agua del caño con total seguridad, vamos a estar con una mejor salud y por ende una mejor calidad de vida. Ese es nuestro impacto social. En cuanto al impacto ambiental, cada uno de nuestros filtros de agua reemplaza 500 botellas de plástico de medio litro y por ende tenemos un impacto ambiental muy importante. Y eso es lo que buscamos, que cada una de las personas que forman parte de los usuarios de Yacupura, de la comunidad Yacupura, realmente compartan con más personas este cambio de hábito y esta conciencia ambiental. Pero si no tenemos la conciencia ambiental, no hay problema. Hay una conciencia que todos la tenemos y es la del bolsillo, cierto. Cuando nos duele el bolsillo, ahí nos duele todo. El impacto económico que tiene Yacupura es súper importante y es que nuestros productos son súper accesibles y nos ahorran al menos el 70% del gasto que nosotros tenemos en agua durante todo el año. Solamente por poner un ejemplo súper rápido, si somos una familia que consumimos el agua en bidones, en botellones, cierto, cada semana pagamos 20 soles por 20 litros o compramos las cajas en el supermercado, cada año estaríamos pagando más de mil soles por consumir agua segura. Y con los productos de Yacupura garantizamos es que máximo en el año tú tengas que pagar por ahí 300 soles, pero máximo. Entonces tenemos un ahorro de 700 soles. Eso es una motivación importante y los beneficios que tienen todas las personas que comienzan ya a formar parte de la comunidad Yacupura en Perú. En concursos como Startup Perú Plug, dirigido a proyectos del extranjero, una de las condiciones es la interrelación con actores del ecosistema local. Y para el proyecto Yacupura no ha sido un problema. El hecho de llegar al mercado peruano ha sido justamente una inmersión completa en el ecosistema, cierto. Empezando por Nexum, que es nuestra incubadora en el Perú, cierto, Nexum, que pertenece a la Universidad Católica. Existen otras incubadoras que la gente puede elegir. Incluso entiendo que hoy las bases permiten incluso elegir a tu incubadora antes de aplicar ya al concurso. Eso me parece espectacular porque las incubadoras justamente son una especie de ayuda como prenatal, digamos así. Y después, una vez que ya te toman de la mano, no te sueltan sino hasta finalizar todo el proceso. En nuestro caso, por ejemplo, ellos mismos nos han ayudado con contactos en la parte legal, en la parte de contabilidad, en la parte comercial. Eso es importante porque también nos permiten estar siempre conectados entre Proinnovate, también la incubadora y los emprendimientos. Obviamente, especialmente los emprendimientos extranjeros que llegamos al Perú. No tenemos los contactos, no tenemos los conocidos, no tenemos incluso el conocimiento del mercado peruano. Todo eso ha ayudado muchísimo el hecho de que tenemos el respaldo de Proinnovate, el acompañamiento de la incubadora. Y afortunadamente nos hemos rodeado de gente muy, muy buena. Estás escuchando Proinnovate Podcast, un programa producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Y de ahí tenemos la suerte también de estar permanentemente invitados a estos eventos, por ejemplo, en otras incubadoras como eventos en Endeavor, eventos en HowDev. Hemos estado participando activamente en varios programas y eventos del ecosistema peruano. Y eso ha permitido que justamente nos demos a conocer y poco a poco las personas vayan cambiándose justamente a esta nueva forma de tomar agua en casa, que es los productos de filtración de agua y acupura. El proyecto está planteado de una manera muy interesante, pero inmediatamente viene la pregunta, ¿cuál es realmente su valor diferencial frente a la competencia? Aquí Danilo nos lo aclara. Vale la pena un poco recordar nuevamente cómo tomamos agua en casa nosotros. Tenemos en todo el mundo solo cuatro opciones. Tomar el agua del caño directamente, que no está seguro, no confiamos. Hervir el agua, que obviamente es un proceso complejo, es todo engorroso, es peligroso, etcétera, etcétera. Tenemos la opción de comprar agua en botellas plásticas, que sería un terrible daño para el planeta. Y la última opción es productos de filtración de agua. Lo que nosotros hacemos justamente es una diferencia, no solo a nivel del precio, que es una gran diferencia. Entonces nuestros precios son muchísimo mejores comparados a otro tipo de sistemas de filtración. Y por otro lado es que nosotros estamos cerca. Nosotros no solo somos ese producto que llegó a tu casa, te golpearon, te vendieron un filtro y se olvidaron de ti. Sino que nosotros somos ese producto que genera comunidad con el cliente. Y una vez que tú formas parte de la comunidad de Yakupura, nosotros mismos te buscamos, te recordamos cuándo tienes que cambiar tu filtro. Qué actividades puedes hacer para reciclar, por ejemplo, los filtros usados. No solo nos vuelven una relación de cliente y consumidor, sino más bien una comunidad de gente que tiene hábitos de consumo responsable, de gente que ha cambiado sus hábitos de cómo tomaba agua antes. El hecho de que nosotros somos un emprendimiento de triple impacto nos genera este sentido de comunidad, más allá de solamente venderte el producto y decirte adiós. Y finalmente Danilo nos comparte sus reflexiones sobre la importancia de estar atentos y participar en concursos como los organizados por el Proinnova del Ministerio de la Producción. Ojalá muchísimas personas puedan escuchar justamente estos diálogos, estas conversaciones que valen muchísimo la pena. Realmente yo era una de las personas que no creía en este tipo de concursos. Yo siempre decía estos concursos tienen alguna vaina y tienen gato encerrado. Es una mentira. Pero afortunadamente hemos comprobado y hemos reconfirmado que estos concursos lo que hacen es quitan esa venda que muchos emprendedores tenemos al decir yo no emprendo porque no tengo el capital. Yo no puedo abrir otros mercados porque no tengo el capital. El capital realmente pasó de ser el problema número uno a ser el problema número qué sé yo, número cien. El tema del capital a través de estos concursos definitivamente pasó a ser un problema B y no un problema A. Y ahí un poquito la reflexión es que nosotros busquemos cuál es el problema que nosotros queremos solucionar en el mercado peruano. Cuál es el problema que le queremos solucionar a las familias peruanas. Y de acuerdo al problema vayamos y busquemos fondos. Si es que yo tengo un producto innovador, ok, me voy a ProInnovate porque ellos tienen fondos para productos y servicios innovadores. Si es que yo tengo una solución para alguna problemática de la salud, entonces buscaré fondos que se especialicen en temas de salud. Y así sucesivamente con todas las problemáticas que nosotros querramos resolver. Nosotros, por ejemplo, por ahora seguimos participando siempre en búsqueda de fondos porque es un proceso largo, es un proceso de cambio de hábitos que no es sencillo. Y menos aún en el tema del consumo del agua. Así que siempre estamos permanentemente buscando oportunidades y opciones de maneras de llegar a la mayor cantidad de familias con los productos de agua y acupura para hacer la nueva forma de tomar agua en el Perú. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. ProInnovate Podcast es un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.